Si estás arrancando en el mundo de las cripto, seguramente en algún momento quieras cambiar una cripto por otra. Así que hoy te muestro cómo hacerlo, bien rápido. Si todavía no tenés tu cuenta de Binance, en la primera línea de descripción te dejo un link especial. Si te registrarás de ahí vas a tener un 20% de descuento en las comisiones de transacción de por vida. Lo que vamos a hacer hoy es una transacción, justamente cambiar una cripto por otra. Y bueno, en este tipo de acciones estarías llevando un descuento de por vida registrándote con ese link. Así que aprovechalo. En este video voy a mostrarles dos maneras de hacer estos intercambios. La primera con una interfaz muy sencilla, ideal para aquellas personas que no se quieren complicar mucho. Y después le voy a mostrar la interfaz de trading completa de Binance, para que si la vayan conociendo. Y le voy a hablar del tema de los pares de las criptomonedas. Así que queda hasta el final para aprender un poquito más. Voy a hacer este video desde la computadora, pero si miras de un celular, todo lo que voy a mostrar va a estar dentro de la pestaña de Trace, en el botoncito acá abajo. Así que arranquemos. Asumo que ya tenés tu cripto en la billetera de Spot, que es la billetera contado. Si todavía no los tenés ahí o no pudiste comprar de repente, te recomiendo que veas el video de cómo comprar Bitcoin. Ahí ya te muestro cómo es que se hace. Lo que tendrías que hacer es venir en la parte de trading, convertir. Una vez acá, simplemente lo que tenés que ingresar es de qué cripto querés convertir hacia qué otra cripto. En este caso, voy a hacer así. Voy a convertir de Bitcoin a USDT. Yo puedo convertir, por ejemplo, mi máximo o también al revés. Simplemente poner, yo quiero recibir, por ejemplo, mira, 30 USDT. Pongo previsualizar conversión. Y acá me dice cuántos Bitcoin me va a consumir. Mira, 0,00047706. Y bueno, se lo voy a convertir acá. Estoy de vuelta a mi billetera de Spot y como ves, acá tengo los 30 USDT. USDT y los Bitcoin que me quedaron. Y por este primer método ya no hay mucho más que ver. Es así de fácil intercambiar criptos en el portal de convertir. Ahora quiero que conversemos un poquito más de la interfaz de trading. Y bueno, el tema de los pares de las criptomonedas. Y más cosas que seguro te pueden servir un montón en tu camino de aprendizaje de cripto. Bien, todo en esta vida es una comparación. Sí, me estoy poniendo un poco filosófico quizás. Pero si te das cuenta, sí, todo es una comparación. Si yo quiero, por ejemplo, saber cuánto mide este auto, lo que debería hacer es compararlo con algo. Compararlo con una regla, que es algo que yo sé cuánto mide, está graduada en centímetros. Y ahí yo sé cuánto mide este auto. En el caso de que yo hable del precio de Bitcoin, siempre lo tengo que poner en referencia a algo. Por ejemplo, al dólar, al peso o respecto a lo que a mí se me ocurra. Como ves, todo es una comparación. Cada comparación entre dos es lo que se conoce como un par. La primera moneda es la moneda base y la segunda es la moneda de referencia. Si yo tengo Bitcoin USDT, estamos hablando de cuántos dólares necesito para comprar un Bitcoin. En un intercambio como Binance vas a encontrar muchísimos pares en los cuales puedes intercambiar tus criptomonedas. Si yo vengo a la parte de mercados, puedo ver todos los pares que hay. La forma de filtrarlos es según la moneda de referencia. En este caso, Binance tiene moneda de referencia BNB, como ves, BNB segunda en todos. También sobre Bitcoin, puedes intercambiar las criptomonedas. También puedes, sobre algunas altcoins, por ejemplo, Ethereum. Y también tenés en la parte de Fiat, es la sección de dinero fiduciario. Acá tenés la parte de USDT, BUSD, que son criptos respaldadas uno a uno con el dólar. Tienen el mismo valor de un dólar. Acá tenés dólar australiano, real brasileño, euro, libra, entre otras. Y ahora lo que debo hacer es buscar el par de las criptos que quiero intercambiar. Por ejemplo, si yo quiero comprar Ethereum con mis Bitcoin, lo que debo buscar es el par de Ethereum Bitcoin. Ahora que ya sabemos cuál es el par en el que vamos a operar, vamos a ir a la parte del trading clásico. Una vez éste acá, tenemos el gráfico de precio en el medio. También acá abajo tenemos la parte para poder operar nosotros. Para nosotros poder poner nuestras compras y nuestras ventas. A la izquierda acá tenemos lo que se llama el libro de órdenes. Acá tenemos las órdenes de mercado. Y acá en este cuadradito, puedes elegir los pares. Lo que vemos recién en la parte de mercados, está integrado en este cuadradito de acá. Si yo quiero comprar Ethereum con mis Bitcoin, lo que debería hacer es, acá en moneda de referencia Bitcoin, buscar Ethereum. Como ven, me sale acá Ethereum sobre Bitcoin. Yo hago clic acá. En este punto, si ustedes quieren hacer el intercambio de inmediato, como el que vimos recién, deben poner orden de market, o sea, orden de mercado al precio de mercado. Como ven, el precio de mercado ahora mismo es 0,06. Bitcoin vale 1 Ethereum. Yo puedo arrastrar esta barrita para ingresar cuánto Ethereum quiero recibir. Si quiero recibir 0,05 Ether, lo podría poner de esta manera. En este momento, si yo le doy a comprar Ethereum, se genera la orden y se completa de inmediato. Si yo vuelvo a mi billetera de spot, como ves, ahí está, 0,05 Ether. Así de fácil es intercambiar usando la interfaz completa, haciendo órdenes de mercado. La interfaz no termina solo acá. Tiene muchas otras funciones, particularmente todo lo que envuelve el tema de programar órdenes. Por ejemplo, hacer que cuando Bitcoin llegue a tal precio, se venda, o que cuando llegue a tal precio, más abajo, se compre. O si no, también Binance tiene órdenes combinadas. Este es el gráfico de Bitcoin. Yo podría configurar que si el Bitcoin sube a 70.000, se me venda por UST, en este caso. Se me tome la ganancia, digamos. O si no, si de repente el mercado se devuelve para abajo, hacer que a los 60.000, mande una orden para que se me venda, para yo dejar de perder. Como ves, tengo ese como plan A y plan B al mismo tiempo. Eso puede configurar con una orden que se llama OCO. Me interesa mucho que me comentes si te gustaría ver un video completo mostrando cómo es el tema de las órdenes OCO, las órdenes Limit, las órdenes Market. También explicar el tema del libro de órdenes, cómo es que funciona esto que tenemos por acá. Y cómo es que nosotros interactuamos con el mercado. Si te gustaría ver ese video un poquito más avanzado, escribí uno por acá abajo, que seguro lo puedo hacer un poquito más adelante. Y sin mucho más, espero haberse ayudado en sus intercambios de criptomonedas. Por cualquier pregunta, me la puedes dejar acá abajo o por Instagram. También siempre respondo los mensajes. Muchas gracias por ver hasta acá. No olvides seguirme en Instagram y Twitter para ver más contenido de cierto que subo acá en YouTube. para ver más cosas que voy haciendo en la semana. Nosotros nos vemos en un próximo video.